¡Hola Rauncidrauncilla! ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenido a mi canal. Hoy me acompaña la Armibon porque, como ya sabéis por el título, voy a hacer un BTS tag acompañado por una personita muy especial que vais a ver de quién se trata. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Poli, o Poli como me dice el Fran, soy booktower chilena, así que este es mi acento latinoamericano. Como ya les habrá dicho, vamos a hacer un tag el día de hoy en su canal. Soy su invitadita y estoy muy feliz de poder hacer esta colaboración porque le tenía muchas ganas a hacer este tag en algún momento y con el Fran somos dos muy fans de BTS, así que teníamos que hacer algo así. Espero que les gusten mis respuestas y voy a hablar un poco más lento por si no se me entiende porque yo hablo realmente rápido. Bueno, pues el hashtag al fin y al cabo va a ser relacionar algunas canciones con unos conceptos y yo os diré un libro que pues se asemeja a ese concepto. Además voy a ir intercalando pues con mi amiga Poli que yo la quiero un montón y le doy las gracias por proponerme esta colaboración ya que me hace un montón de ilusión. Libro con protagonistas adolescentes en conflicto en base a Run que es una de mis canciones favoritas de BTS. El libro que elegí es The Pearls Open a Wallflower o Las Ventajas de Ser Invisible. Yo lo leí en español pero tengo esta hermosa edición en inglés que me encanta. Este es un libro que a mí me fascinó mucho cuando leí y es porque veo a protagonistas jóvenes intentando buscar su lugar en el mundo y tratando de resolver problemas del pasado y de verdad a mí Charlie me encanta, me hizo muy feliz leerlo y espero que si no le han dado una oportunidad a este clásico en la lectura juvenil espero que lo puedan leer pronto. Este no ha sido muy complicado, voy a decir Forbidden de Tabitha Suzuma. No lo he leído, tuvo que reconocerlo, pero sé que trata de un hermano y una hermana que están enamorados y mantienen una relación, o sea, aquí un poco de incesto y oye, pues eso es un conflicto, o sea, aquí pelea pues no lo sé porque no lo he leído pero un conflicto, eh, y de los gordos. La verdad es que no sé si lo voy a leer, no os voy a mentir, me lo compré hace ya pues un añito largo y no lo he leído, pero aquí está, aquí está conmigo. Con I Need You se trata de un libro que estoy deseando leer pues con todo mi corazón y os reconozco que es Nevernight de J. Kristoff, me lo han regalado hace poco junto con su segunda parte la verdad es que le tengo muchísimas ganas porque es que todo el mundo habla súper bien de él que es que todo el mundo pierde la peluca con este libro y ella decía, oye, lo tengo que leer, pero es que yo no veía el momento de leerlo bueno, de comprármelo porque no lo tenía y pues me han regalado el primero y el segundo mi personita especial y yo lo agradezco un montón, que no sé cuándo lo voy a leer porque yo en inglés suelo leer lo que viene siendo un poco el lentorro sobre todo porque va a ser la primera vez que lea a este autor en inglés entonces pues sé que al principio me va a costar entonces, mmm, seguramente lo deje para un momento en el que ya me apetezca un montón ya que diga, es que lo tengo que leer y lo leeré pero es que le tengo unas ganas locas. La verdad es que este libro es un libro que no está acá en Chile, lamentablemente si no ya me lo hubieran leído y es un libro que a mi amigo Fran le gustó mucho y es De Seúl al Cielo un libro realmente que viene muy bien a este tag porque es un libro sobre un grupo de K-Pop jóvenes, adolescentes y K-Pop, qué mejor así que espero que pronto llegue a Chile de alguna forma que no llegue tan caro y si no voy a tener que comprármelo por Buki porque yo de verdad tengo muchas, muchas, muchas ganas de leerlo Siguiente pregunta, la número 3, correspondiente a Fake Love es un libro, es un personaje que solías amar pero ya no te gusta mi elección para esta pregunta es Katniss de los Juegos del Hambre cuando yo me leí por primera vez los Juegos del Hambre a mí Katniss me encantaba porque era la primera vez que veíamos una protagonista fuerte no preocupada de cosas románticas sino como netamente de sobrevivir era una guerrillera, era una persona que sabía valerse por sí sola y no necesitaba ningún hombre a su lado sin embargo con el pasar del tiempo que creo que ya pasaron 10 años de la publicación de los Juegos del Hambre muchísimos años me di cuenta que Katniss no es más que un personaje masculino disfrazado de femenino y creo que no es la forma de crear un personaje creo que femenino fuerte a mí no me gusta tanto como que era, no sé, ya la recuerdo como que me da hasta flojera pero bueno, sé que a mucha gente le gusta y esperaba amarte por siempre Katniss pero no espero que me perdonéis por decir Harry Potter ya que de pequeño yo estaba obsesionado con él yo quería ser él yo quería que a mis padres los mataran Lord Voldemort para que a mí me llegara mi carta de Hogwarts y me dijeran Frank, eres un mago vamos a derrotar a Lord Voldemort y oye, a mí me encantaba yo de pequeño estaba obsesionadísimo con Harry Potter que es que hasta me compré un disfraz y yo por mis santas narices me quería pegar una pegatina con el rayo de Harry Potter en la frente y yo pues yo decía es que yo soy un mago yo lo sé y estaba yo esperando a que mataran a mis padres ¿sabes? o sea, yo lo amaba y yo quería ser él pero conforme he ido creciendo me he dado cuenta que Harry Potter pues como que no hace mucho o sea, las cosas le pasan pues por señal divina y porque le ayudan y eso como que me fue quitando ese amor tan bonito que tenía por el protagonista que me sigue gustando pero he pasado a decir a ver chicos es que te llueve del cielo todo lo que te pasa todo lo bueno por supuesto y lo que sé es que no ya no me llevo tan bien con él como yo pensaba ya por favor Lord Voldemort si estás viendo esto no mate a mis padres tú ya déjalo con Mike Drop un libro que merezca más reconocimiento y me veo en la obligación de hablar del Valle Oscuro de Andrea Tomé publicado por Plataforma Neo un libro que me cambió muchísimo es un libro precioso que tiene lugar en la segunda guerra mundial es la isla de Okinawa ya os digo es precioso es maravilloso la cultura japonesa el como Andrea consigue meterte en la historia de verdad me da muchísima pena porque no mucha gente lo ha leído o al menos esa es la sensación que yo tengo entonces por favor si tienen la oportunidad busca en internet cales su sinopsis y por favor dadle una oportunidad que se lo merece y sé que os va a encantar o sea confiad en mí que yo sé que os va a gustar un montón y yo ya no sé cómo decirlo en mis redes sociales lo digo una y otra vez y de verdad Alice and the Fly o Alice y la Mosca es un libro que necesita mucho más reconocimiento es un libro que yo no puedo de verdad Alice y la Mosca cuenta la historia de un niño muy especial que está obsesionado con una compañera de clases el libro está muy bien escrito está contado entre entradas de diario de vida de este protagonista y entrevistas policiales así que uff de verdad búsquenlo en su librería más cercana porque da Alice y la Mosca es un libro que todo el mundo tiene que leer y el otro libro que no puedo dejar de recomendar y perdón que me alargue con dos libros pero es que tienen que también leer mucho y muy fuerte Belsar porque es que de verdad estos dos libros si les gustan los finales inesperados les van a hacer explotar la cabeza búsquenlo necesitan mucho más amor por favor y DNA libro que generó tu amor por la lectura así como a muchas otras personas el libro que me con el que yo me enamoré de los libros fue Harry Potter y la Piedra Filosofal como no marcó una generación completa y a mí entre ellas esta no es la primera versión que me leí pero sí es mi primera copia de la Piedra Filosofal y está pero viejísima viejísima se le caen las hojas y todo eso yo no creo que en el mundo haya gente que no haya leído este libro pero por favor leanlo porque de verdad es maravilloso y le agradezco todos mis años de lectura a este librito porque de verdad me cambió la vida ay que emocionante y es que a mí el libro que me hizo amar la lectura muchísimo fue Crepúsculo de Stephenie Meyer no necesita presentación todo el mundo creo que lo conoce el libro pues no lo he vuelto a leer así que me da miedo volver a leer releerlo pero le tengo muchísimo cariño porque a partir de este libro empecé a leer muchísimo más ya me pasé a Cazadores de Sombras y todo lo que vino después la verdad es que me encanta tengo todas las películas es una saga que a mí me encantó yo quería que Edward Cullen viniera me mordiera y me llevara con él entonces pues como ya sabéis yo estaba un poco cucú de la cabeza pero oye a mí me encanta de hecho esta es la edición del décimo aniversario que viene con vida y muerte que fue cuando le cambió los géneros y eso a los personajes en vez de Sol de Medianoche pero bueno ella verá que es lo que hace que me encanta que es que yo pues lo siento mucho en alma yo sé que a lo mejor pues no son los mejores libros del mundo pero yo les tengo mucho cariño y tanto cariño que tengo Eclipse en coreano porque es que estaba muy baratico y yo es muy bonito la edición y yo la quería y esa fue la primera parte del tag muchas gracias de nuevo a mi amiguito Fran por invitarme aquí a su pequeño rinconcito en Youtube pueden seguir viendo nuestro tag de BTS en mi canal Poryland pueden seguirme también en mis redes sociales que también son Poryland y eso muchas gracias por esta invitación les mando un beso y nos vemos en mi canal pronto bye esto ha sido todo espero que haya gustado en el canal de Pory tenéis la segunda parte o la primera parte de este vídeo con otras canciones y otros libros así que espero que os guste mucho dad like al vídeo por ese playback y esas coreografías malas porque es que son malas pero oye yo me he esforzado aquí que yo pues es que no tengo vergüenza ninguna nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo y como siempre muchísimas gracias adiós adiós adiós